A la 1 y 33 del día de hoy se generó un sismo de magnitud 4.8, 30 kilómetros hacia el suroeste de Jacó, en Garavito de Punta Arenas, muy cerca de las localidades de Montezuma y Santa Teresa, en la península de Nicoya. Este sismo fue ampliamente sentido en el cantón de Garavito, también en las localidades de Montezuma, Nicoya, y en la parte suroeste de la península de Nicoya. Tuve una profundidad de 17 kilómetros y su origen se debe al proceso de subducción de la Placa del Coco por debajo de la Placa del Caribe. Es una región muy compleja debido a la subducción de montañas submarinas y otros procesos que ocurren en la región, pero obedece al proceso normal de tectónica por subducción en esta región.